¡Espectacular! Así es. Cuidado Kina. Kina va a partir de Shey Shey Shey. No olvidarse los lentes a las dos. Ventaja para Kina pero viene Shey Shey Shey. Los lentes. Los anteojos. Los lentes a las dos. Colocarse los anteojos. Listo. Regla básica. Le viene con todo Kina va a partir de dos. ¡Punto! ¡Punto, punto, punto, punto para las cobras! ¡Punto para las cobras! Se enfrentan la saeta Renzo contra el hombre roja. Sebastián Lizarzaburu. Viste Shey. ¿Están listos? Shey 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 Shey. Adelante entonces. Renzo y Sebastián Lizarzaburu. ¡Punto para Sebastián Lizarzaburu. ¡Punto para Sebastián Lizarzaburu! Este va a ser el duelo de toda la temporada, ¿no? A mí me parece. Aquí se define el juego, Mr. G. El que gana la prueba, gana el juego. Muy reñido todo. 20 años los dos. ¿Cuánto? Mr. G, 20 años los dos. Muy bien. En tres, dos, uno, dos. ¡Bien! Benjamín y Patricio. Muy iguales. Se cayó Patricio. ¡Bienjamín! ¡Bienjamín! ¡Saca provecho de esta circunstancia! ¡Va Patricio Pumultares! ¡Impresionante lo de Patricio para venir a Benjamín! ¡Aquí está el dios argentino! ¡Benjamín! ¡Se va a colocar los anteojos! ¡Benjamín! ¡Se va a colocar los anteojos! ¡Benjamín! ¡Se va a colocar el anteojo Patricio! ¡Benjamín de Argentina sorprendiendo en un juego de agilidad donde Patricio comúnmente da cátedra a tirar el lado entonces alto y que gire. ¡15 puntos más para las cobras! ¡Se meanea, se meanea la cadera, se meanea la cadera, se meanea la cadera, se meanea la cadera! ¡Ya están 50 a 10! E iniciamos con puertas mixtas intercaladas. ¡Tres hombres, dos mujeres! repetimos, puertas mixtas intercaladas, tres hombres y dos mujeres. Empiezan los hombres Por las cobras Va a empezar Gino Pesareci Por los leones Va a empezar Renzo Muy bien, empiezan los varones Vamos con la cuenta regresiva Tres, dos, uno ¡Va! Gino y Renzo ¡Qué caída que tuvo Renzo! Ya se recuperó Quedó un poquito mareado Pero retoma el juego Gino Pesareci adelante Lanza la bandera Destapa a primer barril Renzo ¡Qué barba, ¿verdad? Bajo de inmediato Gino Pesareci ¡Qué dulito este! ¡Cayó Pesareci! ¡Coloca la bandera! ¡Sale la China Yami Pinedo! ¡Sale Yami! ¡Coloca la bandera Renzo! ¡Sale Shei, Shei, Shei! ¡Por Dios! ¡La China Yami! ¡Sube por un costadito! ¡Viene Shei, Shei, Shei! ¡Hay una buena ventaja! ¡Para la China Yami! ¡Se tiró! ¡Pero cualquier cosa puede pasar! ¡Se destapa el segundo barril! ¡Va a subir la China! ¡Destapa también Shei, Shei, Shei! ¡Yami Pineda adelante! ¡Recuperación de Shei! ¡Tiene con todo Shei, Shei, Shei! ¡La China Yami! ¡Y Shei, Shei, Shei! ¡Se recuperó! ¡Sheila! ¡Va a Gachela! ¡Va a colocarse bandera! ¡Sale! ¡Se basa el y ser seguro! ¡Y el loquito va a ver con la televisión! ¡Juan Pablo Bezada! ¡Muy parejo el juego! ¡Muy reñido! ¡Sube en un mismo instante! ¡Se confunde el loquito! ¡Ya pasaron! ¡Van a destapar el tercer barril! ¡Sebastián Listerzaburu! ¡Y Juan Pablo Bezada! ¡Va! ¡Sube el agua roja! ¡Sube el loquito! ¡Muy reñido todo! ¡Y va el loquito! ¡No ha encontrado la bandera Sebastián! ¡Se rebala Sebastián Listerzaburu! ¡Se recupera! ¡Va el loquito con todo tercera bandera! ¡Y sale Nathalie! ¡Sale La Peque! ¡La Peque y Nathalie! ¡Nathalie y La Peque! ¡Así es! ¡Bajo rápidamente la más pequeña! ¡La Peque y Nathalie! ¡Para destapar el cuarto barril! ¡Corre La Peque! ¡Va también Nathalie! ¡Va su miembro chica señaló! ¡Y viene Nathalie! ¡La Peque adelante! ¡Ahí va la Ciñago! ¡Nathalie se quiere recuperar! ¡Va la Perquis! ¡La Peque! ¡Va a colocar su bandera! ¡Viene también Nathalie! ¡Va a cerrar el Tiburón! ¡Bien Peque! ¡Viene ahora el Tiburón con todo! ¡Cuidado Nathalie! ¡Cuidado! ¡Va pasando Nathalie! ¡Va a salir Patricio! ¡El Tiburón está arriba! ¡Llega el segundo escogio! ¡Viene Patricio! ¡Va el Tiburón! ¡Al agua! ¡Va el Tiburón! ¡Y va a subir en foca la tuerquita! ¡Llega el Tiburón! ¡Sube Patricio! ¡Uy! ¡Ahí viene el Tiburón! ¡El Tiburón con la tuerquita! ¡Y viene Patricio! ¡Llega el Tiburón! ¡Llega el Tiburón! ¡Llega el Tiburón! ¡Y Patricio Parodi! ¡Se hace difícil la prueba porque empieza a llover! ¡El Tiburón va adelante! ¡La liebre quiere recuperarse! ¡Llega el Tiburón! ¡Con un poco de dificultad pero con un buen ritmo! ¡Ahí está Parodi! ¡Llega el liebre! ¡Ahí está Cereto! ¡Adelante el Tiburón! ¡Está muy rendido! ¡El Tiburón! ¡10 puntos para la Cobra! ¡Y este juego ha terminado! ¡Y lo han ganado las Cobras! ¡Otra vez a tirar el dado mis queridas Cobras! ¡Ahí está Pesareci entonces con el dado! ¡Muy bien! ¡Las Cobras! ¡Y si! ¡Sumazo de a 20! ¡Entonces nos vamos a la pausa! ¡Después de la pausa! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se viene un bailetón! ¡No sabes el jurado que tenemos hoy día! ¡Mistetti lo va a poner! ¡Así lo va a poner! ¡Ay, ay, ay! ¡No se pierdan el bailetón! ¡Después de la pausa! ¡Esto es guerra! Un versus de baile que te dejará con la boca abierta porque llega un jurado que pondrá orden a Esto es Guerra Solo él podrá poner en su lugar a cualquier guerrero que se porte mal ¡No te lo pierdas! ¡Llegó el momento esperado! El momento de hacer ingresar al implacable que tendremos esta noche como jurado de Bailetón Por favor, que haga su ingreso ¡El Generalísimo! ¡1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3 ¡Atención! ¡Atención! ¡Qué mejor que un general cuando esto es guerra! ¡Eso! ¡Un general para la guerra! ¡1, 2, 3, 4, ayer cápate tu chancho, no me diste chicharrón! ¡Hoy de a capo y a mi burro, no te doy tu chanchichón! ¡1, 2, atención! ¡Atención! ¡Santado Patías! ¡Cinco ranas! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5, ¡aliva! Muy bien, estoy recontra entrenado Mi general, hoy día las instrucciones, la misión ¿Qué pasa contigo, Nicolás? ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa quieres? Te dejo como brocheta ahorita ¿Qué cosa quieres? Oye, ya me tienes todo bien reclamón, ¿no? ¿Qué pasa? No, quería comentarle, general Que yo estoy un poco mal Y yo soy un bailarín Pero quiero que tenga ojito con eso, ¿no? ¡Oh, Chavienes acá! Aquí no hay, hermano, acá no hay este... Preferencias ni esas cosas, ¿ah? Por favor, mi general, su misión esta noche será... Será eliminar al que baila peor Y así sucesivamente hasta quedarnos con el mejor Oye, eso me hace acordar cuando un soldado me dice... Me dice, mi general, ¿qué pasa, soldado? He eliminado a 20 soldados Los eliminaste en el campo de batalla No los eliminé en mi Facebook ¡Imbécil para la cata, no! ¡Ahora sí vamos! ¡A la uniones! ¡Las Cobras! ¡Chichilí! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltame la música! ¡Ahííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Sobala, recodela, sí, sobala, recodela, no. Sobala, recodela, sí, sobala, recodela, no. Sobala, recodela, que sobala, recodela, que sobala, recodela. Toma, sobala, sobala, que sobala. Ahora, tira, así, 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 así. Ay, perdón, te asculpe. Sobala, recodela, que sobala, recodela. Por favor, a su... ¡Soldado! ¡Soldado Anonymous! Un paso ligero. Un, dos, tres, cuatro. A ver a quién le da la vuelta. A ver, a ver, a ver. Pucha, ¿quién ha bailado? ¡Se va aquí, mi compadre! ¡Vamos! ¡Se va, Benjamín! ¡No, no! ¡Adiós, Benjamín! ¡Pucha, qué pena! ¡Eliminado! ¡Se va el soldado, Benjamín! ¡Vete eso! ¡Voy a desaparecerlo! ¡Chichilín! ¡Suéltame la música! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, va! Ya comenzó la calateada, ya. ¡No toques su televisor! Oye, se están más locos que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría ser su hijo. ¡Vamos! ¡Patricio Calentano para la próxima fiesta de 15 años! ¡Un saludo a los papás por venir! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Demostrando los dones que tienen para el baile de los chicos! ¡Los dones! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bestia! A ver, a ver. ¡Pinche! ¡Pinche, que está medio flojo! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Soldado Anonymous! ¡Se me están cazando! ¡Vamos! ¡Firme, descaso! ¡Atención! ¡A ver, se nos va soldado Anonymous! ¡Se nos va el Yaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas fuerzas, muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Sí, va! ¡A ver, salta la música! ¡Suelta la música! ¡3, 2, 1, va! ¡Suelta! ¡Muchas fuerzas, muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas, muchas fuerzas! ¡Quieres ver! ¡Solo hombres, hombres, hombres por las pompas! ¡Una mano hacia arriba y una a otra y una pompa! ¡Las mujeres aplaudiendo! ¡Solo las manos en el cielo! ¡Qué horror! ¡Los hombres que preparan tienen que bailar así! ¡Muchas fuerzas, muchas fuerzas! ¡Muérvelas, pom, pom, pa! ¡Muérvelas, pom, pom, pa! ¡Muérvelas, pom, pom, pa! ¡Para abajo, abajo, hombre! ¡Para arriba, arriba, hombre! ¡Para abajo, abajo, hombre! ¡Para arriba, arriba, hombre! Para atrás, 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 para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, 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 atrás ¡El general está bailando! ¡Mujeres moviéndome con las manos! ¡Una mano hacia arriba y la otra en una pompa! ¡Somos hombres aplaudiendo con las manos en el cielo! ¡Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos! ¡Cintura, cintura, cintura, cadera! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, 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 cadera! ¡No tiene nombre! ¡Cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cadera, cadera! ¡Es innombrable este baile! ¡Sigue tu, te muero, pares, bailar! ¡Esta sanduja te hace gozar! ¡Dale, mamita, mueca el sol y atras! ¡Este es el locuro que viene en el diá! ¡Ya! ¡Soldamos, águilmus!